¿Qué tal sabanduchis gamers? Estamos en este juego que se llama mi querido Changuito Ah, pero para empezar es un backdoor de game súper retro Yo soy Changuito, por cierto, es un juego que se llama Galaga Galaga Galaga, sí es cierto Vamos a iniciar este juego, mi querido Changuito, de 1981, no lo ven, pero... Pues ven, ya estamos con este juego que se llama Galaga Vamos a darle Oye, Dracón, ¿tú ya habías conocido este juego? La verdad es que... sí, ¿no? Me preguntes a mí, ¿cómo? Pues supongo, ¿no? A ver, vamos Ay, ya no se mueve, ya no se mueve ¿Cómo que no? Ah, perdón, perdón, perdón Ah, es que estamos viendo el audio del juego, ahora sí Fíjate, este juego es de 1981, ¿no? ¿sí te ve? ¡Hastía, cabrón! 81, sí, ya, 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 ya estabas viejo Es un juego de arcade, de Namco, si no me acuerdo Que ya tenía, no sé si ya tenía, si salió primero o después un juego que se llama Galaxia Que también es de disparo, no sé si lo que se llama Galaxia, no Igual, en disparos también Pero me gusta más este porque ese es un poquito más de... ¿De? Ah, porque me gusta la cosa de que puedes capturar tu nave y la puedes recuperar y tienes dos navecitas a tu disposición A ver si llega a pasar Supuestamente este juego, ¿qué? ¿son insectos? ¿son naves? Son como extraterrestrios, más bien Ok Obviamente no me preguntes la historia, no sé si tenga historia en este juego Técnicamente en esa época no había juegos con historia, ¿no? Muy pocos eran los... Muy pocos, sí Pero son de esos juegos que salieron después del auge de Space Invader, ya sabes Ese fue el icono de ese tipo de juegos Ajá Una vez capturado tu navecita, obviamente pierdes una vida Y ya con la siguiente tú tienes que rescatarla, pero tienes que tener mucho cuidado en no disparar Como da vueltas el extraterrestre, le puedes disparar a tu nave y no la puedes rescatar ¿Cómo ahí? Ahí la bajas, ahí ves la vuelta, le disparas y la liberas Y ya tienes dos Ah, ok Obviamente Puedes tener más Más poder de ataque, pero eres más vulnerable a... A esquivar Exactamente Ya no puedes tener este... te vuelves... no más vulnerable, sino... tienes menos espacio de... De esquivar De esquivar, ¿no? Sí Mira, este es un bonus que si tú... Le pegas correctamente todo, te haces una vida, pero aquí sí me fueron dos, creo, me parece Ya no más vi que se te fue uno Uno Dos Ahora sí, ya Ay El día es el futuro, mi querido ingeniebrio ¿Qué crees? Que este juego son de los... juegos que jugaba con mi padre Ok Y es que me enseñó a jugar Muy bien Él decía que ese juego los jugó en los... en los Arkei, obviamente Ajá Yo no, yo lo conocí en su versión de Nintendo que... no se mueve, no se mueve ¿Qué? No se mueve Ah, pues Que es muy padre Ah, chenguito, es un juego, relájate, ay Y fíjate que la versión de Nintendo es muy... yo le digo que un 90% parecida a esta Las gráficas son muy, muy, muy parecidas ¿De... perdón, del Nintendo? El Nintendo, del primer Nintendo, hay una versión Este es de Arkei De Famicom Ajá Y este... y la verdad es que es prácticamente el mismo Misma... la misma temática Sí, claro, las gráficas son parecidísimas, nada más hay algunas... creo que algunas, este... Cosillas Ajá, palitas de colores y todo eso en los 15 de la semana Bueno, es que también no es un juego demandante, ¿no? Nintendo creo que sí podía reproducir bien este tipo de juegos Ah, bueno, sí, exactamente Hay juegos como Final Fight, como posiblemente Double Dragon, que sí ya requerían más poder gráfico de aquella época, chavos Que sí le exigían más a... a la consola que no podía reproducirlo, ¿no? Ahora tengo una pregunta referente al juego, del lado derecho aparecen como unos escudos de aquel lado, chavos, de aquel lado, chavos, hasta el fondo Ajá ¿Qué significan? Son los niveles, nada más que... ¿En qué nivel vas? ¿Cinco? ¿Cinco y medio? Seis El cinco y una más es el seis ¿Por qué no sale el seis en todo caso? Ah, pues eso no sé Ay, míralo Obviamente conforme, perdón, conforme vas avanzando en las misiones, te van apareciendo diferentes... Uy, aquí me va a traer Diferentes extraterrestres Ah, ¿sí van cambiando? Ajá Entonces ahorita ya es el cinco o siete Ok, no me preguntes... No puede ser cinco o siete No me preguntes cuál es el último nivel, porque no sé si tenga fin este Creo que son los juegos infinitos Se supone que hasta Pac-Man tiene el fin Oye, sí es cierto, apenas se descubrió eso Eso sí ¿Después de qué? ¿30, 40 años? Algo así Este es un juego súper clásico Y ahorita que estabas, bueno, regresando al tema que dijiste Bueno, es que no es tan demandante gráficamente Ajá Cuando salió este juego, la consola que había en ese momento era el Atari 2600 Y pues no, no sé si tuvo alguna versión, pero pues no Gráficamente iba a ser inferior, porque sabemos que el Atari 2600 era... Era muy, 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 muy inferior al Nintendo, al primer Nintendo Ok, la verdad es que este es un juego que tenía... Era muy común, chavos, tener este juego o ver este juego en las arcade En aquella época, era un mítico Yo la verdad, te voy a ser honesto con todos ustedes Este juego de Galaga, yo no sabía ni cuál era en sí Galaga Yo tenía el concepto más bien el que sí ubicaba mucho Era Space Invaders Sí, claro, tienes más antes todavía Tienes más antes, pero... ¿Quieres probarle? A ver Ajá, tú sí Ajá, y lo que te digo Pero... Ya ¿Ya? Ok ¿Tú tenías el... ¿Me regresó al principio? Sí, tienes que... No, 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 no hay continuación No Son de esos juegos que es de... O te lo avientas de un solo madrazo o no Es un juego muy difícil ¿Como Pac-Man? Como Pac-Man, exacto Pac-Man tampoco tiene continuación, ¿verdad? No, claro que no Ok Fíjate que... Es cosa de que busquemos... Si no sé si salió primero este juego O te digo que otro juego insignia de Namco Que se llama Galaxian Igual lo mismo, naves... Extraterrestres igual Navecitas, bueno, extraterrestres y tu navecita Changuito, estoy jugando, por favor Luego hablas Perdón, ajá Que fueron que salieron en el auge de Space Invaders Como que si le falta un botón turbo, ¿no? Sí, pero así es No, y el de Galaxian es más lento el disparo Pero son juegos muy, muy difíciles Claro, sí, sí, sí Con los niveles más avanzados, bueno Yo creo que la gente de hoy en día Si se ponen a jugar, los streamers Se ponen a jugar este juego Se avientan el control, ¿no? Sí, claro Van a decir Yo quiero solo el... Quiero un... Quiero un... Un lobby ¡Ay! ¡Ay! Ay, es como... Déjate capturar ahí Ahí está, ya, ya, ya Yo pensé que me iba a matar la bala de la izquierda Peleador capturado Capturado Ahora sí trata de recuperarla Pero no le dispares ahorita ahí por... No te lo prometo ¿Por qué? Cuidado Porque tengo que le puedes... Puedes, este... Destruir tu propio... Mira, cuando ya ves cómo da vuelta Ahí le puedes dar tu propiedad ¡Ay! ¡Ah, mira! Le dicen que... Sí, 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 sí Por algo me llaman ¿Tú es que no lo conocías? Este juego nunca lo habías visto ¿No sabías ver? Sí, sí lo había visto Les repito que sí Era muy famoso en las arcades Obviamente sí lo vi O sea, tú lo jugaste en las arcades Pero nunca lo jugué Ah No, además bien es eso Nunca jugué este tipo de títulos El único que sí más o menos me gustaba En Space Invaders Que como bien dijiste Antes de que comenzáramos este gameplay Hay una versión Que también ya ahorita me acordé de ese juego Que se llamaba Asteroids Asteroids Y al mismo tiempo uno muy parecido Que se llamaba Centípede Algo así Uy, no, ni idea Que es este... Muy similar Pero haz de cuenta que es un cien pies Que va bajando en la pantalla de izquierda a derecha Y lo vas eliminando poco a poco Si llega hasta abajo Pierdes como tipo Tetris ¿Un jugo de qué? ¿De Atari 2600? De Atari, sí A lo mejor también estuvo en Arcade Pero yo los jugué a esos jugos en Atari Y había uno muy similar en Atari ¿Cuál dijiste que era? Y dije, ya perdí la nave Igual que tú Ah ¿En Atari? ¿En qué? ¿De disparos? ¿Así como es así? ¿Galaxian? No No sé si era Galaxian A lo mejor era el otro que mencionamos El... Ay ¿Qué? Habría que checarlo Y como no sé si haya por ahí Emulador de Atari Tendrías que investigarlo Patrón y comprarnos el Atari Porque si hace falta Que tú quedaste comprarte tu consola retro Y si te la compraste a tu tablero Ah, el tablero no Es que crees que ya viéndolo Me conviene Chins Te quedó una vida más Ah, ¿sí? ¿Hice vida? No Porque ya la había perdido Perdí la nave cuando... Me mataron cuando eran las dos naves Uy, ¿sí viste eso? Eso fue con odio A ver, dale la última vuelta No, tenemos... O sea, ahí dice que mi ratio de disparo fue el 43% O sea, bien pésimo, ¿no? Mira, quedaste en segundo lugar No estuvo mal, pero... Que quiero aclarar, chavos Que estos eran de las primeras arcade Que nada más tenían una palanca Lo que conocemos en aquella época Como palanca, ¿se está bien dicho palanca? Sí, sí De las arcades Y un botón No tenía más Si quieren ustedes el botón de start Y el botón de disparo No tenían dos botones No tiene... O sea, pues no Simplemente así se juega Sí, porque posiblemente no necesitabas más Nada más dispara Como tú dices El botón y pues el del start Y aún así ¿Qué te crees? Yo vi esas arcades Esas cajotas En particular este juego Y se me hacía retro En aquella época, jóvenes Bueno, pues chavos Este juego con... O sea, para nosotros los gamers Que bueno, que ya... Yo soy de generación de consolas No soy de generación de arcade ¿Por qué? Ver un arcade Con solamente una palanca y un botón Para mí era retro Es que estos son juegos De primera generación O sea, todavía más antes De nuestra época Todavía Sí, sí, sí Pero pues... Es una época de nuestros padres Sí, sí, sí Por eso les digo Para que se dé una idea De la magnitud De lo viejo del juego De lo antiguo De lo antiguo del juego Sí, sí, sí Es como si ustedes vieran No sé Un Nintendo Que se... Pues nada más es este O un Super Nintendo Que no tiene... No tiene análogo Es que tú veas el Super El Nintendo tiene más botones ¿No? Sí El Nintendo tiene dos Aparte del Selly y el Star Exactamente Y su pad clásico Que todos los controles tienen Pero no tenía Es que por ejemplo Hoy en día Como que si un control No tiene gatillos No tiene análogo Los dos análogos Se te hace retro Sí, no, ya O los primeros controles Perdón Los primeros controles Del Playstation Del primer Playstation Que tampoco tenían análogo No, eso lo sacaron Ya una vez que... Que mucha gente No lo sabe Que en Nintendo Sacó su control Ya es que sacaron El Sensei 4 El Rumble Pack No fue el primer control Que llegamos con I No, fue de Sega Chin Sin llorar Sin llorar Tranquilos Nos están viendo todos Nos están viendo los amigoches Y tú ahí Reganolaches Gachos Profeta, ¿y cómo es...? Ah, dime que ahí se viera Ay, a ver Que te capturen la vida Que te capturen mi vida Mi vida ¿Así dice un güey por allá De un canal? Chin Ay, Dracón Es que Conforme Obviamente avanza el juego Se vuelven Pero buf Más difícil Obviamente De repente salen unas pinches Este Como extraterrestres Que son como kamikazes Que... Como que me mató a mí Como que Vuelan más rápido Que las demás Y se van directo contigo Mira, por ejemplo Si eso se hace en tres Como que se disfrazan de uno Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Y tú hasta qué nivel Has llegado? Porque estás en el 5 Mi papá llegó a llegar Como en el 22 En el 23 Nosotros no podemos llegar Al día, mi hermano Tú sabes Ni al 10 Ni al 10 Pero se hace lo que se puede ¿No? Sí Recuerdo que mi papá Decía que jugaba este juego Obviamente Pac-Man Galaxiante Digo que Galaxiante Es el otro juego De Namco Que es clásico Igual también Como este Ese quiero que me Muy bien Muy bien Para que recuperes algo La cancioncitas de aquella época Las primeras canciones De videojuegos Que escuchamos Ay, ay, ay Dame, dame Dame mi nave Esperen, esperen Esperen que no hable Pero es que Está súper concentradísimo Sí, está Eso valió la pena Valió la pena Grandes y clásicos juegos Como Galaxiante La verdad Muy bien Y Namco Que la verdad También hay que ser honestos Hacía muy buenos juegos Sí, claro Por supuesto También Pac-Man Es de Namco Namco puede ser Pac-Man Sí, no Yo lo ubico en NES Y en Super NES Hacía grandísimos juegos Por ejemplo El de Shaq El de Michael Jordan El de E.T. No, eso no le hizo a Namco Ahí está el otro bonus Ya llevó un 7 A ver Nada más recuerda Que los controles También se gastan Ah, no Uy, sentí que te me ibas Ya te la sabes ¿Verdad, chinguito? Como que voy recordando Si ya nos dimos cuenta Que sí hay Hay chanchullo Esas como bonus Dices Ajá Y vida Papá A ver si me dan vida 40 hits Perfect Ay, chinguito No, no me dio No llegué ¿Cuánto tendría que ser? No, no sé Pero tienes que llegar a ser Y aquí es donde ya van Más rápidos Si te das cuenta Ya hay como Como este Como enemigos Que no se llegan A formar Luego luego se tamentan Por ejemplo este ¿Ya viste? Es un juego Que tienes que estar Bien truchas Mira, por ejemplo Ese Ya valió ¿Ya viste como salieron Otros extraterrestres diferentes? No los No los Son los como verdes Changuito Haz el milagro Haz el milagro Ay, a veces Son los kamikazas que Hace el milagro Mueve más rápido Vida Ahí está, vida Midorria Fue los 70 mil puntos Ay, tenías que calabazes También que íbamos No te entregues El de la derecha El de la izquierda El de la izquierda La de la izquierda Ay, ay, ay Ay, ay, ay Míralo, míralo Como tengo estresado Pero vean la dificultad Y vean la dificultad Tan A esos Los tres Y ese se regresó todavía A ver si puedes hacerlo Yo creo que sí No son muchas naves 5, 6, 7, 8, 9 Yo creo que el otro Ya somos grandes No, pero son Perras Déjame deshago de los otros Para que quedemos solo El capturador y yo Ay, no, creo que no se va a poder Ay, ay, ay Ah, buena, buena, buena Ahora mata a ese güey Ah, qué bueno Mátalo Mátalo Es que hace como una pequeña pausa Ahí está Nivel 10 Lo hemos logrado Oh, mira esta camilla Diferente Ya vieron allá de qué lado Se ve la La izquierda Muy bien, don Changuito Usted Rifándose como los grandes Ahí está Atacando Ah, mira, por ejemplo Esos Ya otra vida No Escucho Pareciera Ah, es que Según esos Estras tres Están desfrazados de uno Y cuando Ah, ok Salen tres Salen los tres Ok Ese es nuevo Esos son nuevos Son como libélulas Y ya Pero te engañan Ese es el bonus, ¿no? El bonus Pero pues de hecho Ya nos dimos cuenta Que no ayuda mucho A lo mejor para hacer puntos Para alcanzar la siguiente vida, ¿no? Sí Que está raro Porque la vida Te la dieron a los 70 mil No me fijé Sí, yo me fijé A los 70 mil Entonces no sé Si te lo dan cada 20 mil 30 mil A ver, son 40 Se me fueron 10 Muy bien, muy bien Es un juego bastante retador La verdad Me está haciendo repelar Ay, ay, ay Ya se está Estresando el changuito Sí, la verdad es que sí Ay, ay, ay Pero bueno, ya rompimos el récord Yo le estoy haciendo porras Al changuito Soy parte de este logro Que llegamos al nivel 12 Y está que huela Para el nivel 13 ¿Crees, crees, crees Que te llegue? No, la verdad no Pero pues ya, ¿qué hacemos? Deja que te capture la nave No, porque ya no tengo Ya no tengo más vidas Y si me captura Ya pierdo Así me pasaba de morro Y mi papá me decía No tenemos chance Al otro Para que te vienes tú Y yo le dije Al 12 Estamos al Al 12 Yo le dije Estamos como que Si te alcanza para otra ¿Me alcanza? ¿Quieres que lo oiga yo? Sí, a ver Mira en primerísimo lugar Siento que eso Suena como que Me vas a humillar Fíjate Esto era antes ¿Cómo se dice? No era de Trofeos Ni nada de eso Sino que tú Marcabas tu nombre En un récord Era un récord Y tú llegabas en el arcade Veías quién estaba Al principio Y tratabas de romperlo Eso es donde había La competencia En aquellos años Siempre fue Como que romper El récord Del jugador anterior Pero había Un pequeño Gran defecto ¿No? Porque el récord Era diario Porque Ah creo que Una vez apagaba la máquina Se reseteaba No bueno Déjame checar Lo vamos a checar Yo de ciertos juegos Sí Se guardaban Aunque apagabas la máquina Sí No no sé O sea Eso fue el Bueno ¿Qué? ¿Qué? Como que te suicidaste ¿No? Me quise dar así Como aquí Pero Un chejuego pedorro We Chejuego pedro ¡Ah! ¡Hijo de pedro! ¡Muérete cabrón! No Ya una vez apagada La máquina Se reseteaba Eso sí De ley Todos Son Creo que las más recientes Ya tenían como Una memoria Que sí se vuelan No Pero No sé si fue Después Uy Después de los Street Fighter Algo así Los que ya guardaban Eso sí Porque me acuerdo Que una vez Estaba con un valedor Que sí jugaba Mucho arcade Y una vez Dijo A ver si Este va a estar Mi récord Y dice Sí Este va No me han bajado Ajá Eso era lo Lo ¿Cómo se podría decir? La competencia Anterior No, no, no Porque yo no tenía Cuando salió Street Fighter Bueno ya sé Que vamos a hablar De otro juego Fue cuando tú Ya competías En ese mismo instante Contra otro jugador Ajá Porque anteriormente Igual nada más Era de romper Pero fíjate que En el Street Fighter Perdón que te rompa En el primero En el primero En el primero Ajá Street Fighter 1 No había Estaba como que O sea estaban las dos palancas Y los dos controles Vaya los dos jugadores Pero muy poca gente Se metía O sea arriesgaba a jugar El versus Eran muy pocos Vaya Ah sí Yo creo que más que nada Por la dificultad de jugar Con los personajes No creo Pues es que es la misma temática ¿No? Era el Por eso Exacto Y como no más Puedes coger a dos Cosa que también Este Revolucionó más Street Fighter 2 Porque Uy Ahí sí Había más personajes Con este Más Diferentes habilidades Exactamente Diferentes habilidades Que se repetía nada más El único Rio Y Kenkara Lo mismo Pero Tenías Variedad de personajes Pero yo siento que estuvo bien En el Rio y el Ken Porque Eran como los personajes Insignia ¿No? Sí, sí Claro Y siguieron siendo los Insignia Pero Hasta la fecha Tú sabes Por cierto Estás hablando de Street Fighter Ya no sé Hasta nos olvidamos Pero tú sabes Quien es el que ganó Originalmente Este El torneo de Street Fighter 2 Porque obviamente Conforme Ay Hiciste vida Perro Humildemente Este Obviamente Conforme Perdón Dependía del personaje Con que terminabas Era un final ¿No? Diferente Pero oficialmente Para Capcom Solamente había un final ¿Tú sabes quién ganó El primer torneo? El primero no sé Pero el segundo El de Street Fighter 2 Díjole no Que te digo Chun-Li Chun-Li fue el que ganó El torneo de Street Fighter 2 Y el que ganó El de Street Fighter 3 Un tal Alex Un buen de pelo largo Pero bueno ¿Del 3? Es que no te lo dijo En el primero no En el cuarto No Y en los demás No sabía decir Pero sí En Street Fighter 2 Chun-Li fue la que gana El torneo Y nada más llegas al 5 Ni modo Pero vamos a despedirnos De este Back to the Game Ya llegamos al tiempo Y bueno Pues ¿Cómo vieron? ¿Cómo viste? Mi querido Changuito Pues un juego Super mega clásico La verdad es que Pruébelo Es una generación Más antes que nosotros Anterior Anterior sí De nuestros padres Mi padre me enseñó Te digo A jugar Ajá Me enseñó a jugar este juego Él lo jugaba En la arcade Él lo conoció En sus tiempos En sus tiempos ¿Cómo se dice? En su mero apogeo La verdad que Qué mejor recomendárselo A los chavos Nuevos Para que se den un quemón De que la verdad Tiene bastante reto Ahí tienen el récord Del changuito Aquí en medio Miren la miseria Que alcancé yo ahorita Para que van Para que van El profesionalismo Con el que el señor Changuito Se la pasa Todos los días Practicando videojuegos Solo para ustedes Solo para ustedes Pues vámonos Micro Changuito Esto fue el Back to the Game Recuerda suscribirte A dar like Activar la campana De notificaciones Seguimos en nuestras Redes sociales Como es Twitch Y la taberna del gamer En Facebook ¿No? Así es Y Jueguen este juego La verdad Sale pues No nos queda otra más Que Despedirnos Bye bye Felices juegos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices juegos